Esta en detalle ya sabes que estoy muy feliz de que puedas cumplir Un feliz cumpleaños para ti Que mi Dios te bendiga, que te dé larga vida Y que por años podamos compartir Es todo un privilegio el haberte conocido Y cuando es tu cumpleaños me lleno de motivos Pa' darle gracias a Dios por el tiempo compartido Pues de tantas personitas tú y yo hemos coincidido Y sabes que estoy muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!